El Pacto del Futuro que se negocia en las Naciones Unidas busca que haya acciones internacionales sobre el desarrollo sostenible, paz y seguridad de los países miembros de la ONU. El presidente Bernardo Arevalo inició una gira de trabajo por los Estados Unidos con una intervención que destacó la importancia de la comunidad internacional en naciones como Guatemala. Hoy más que nunca, la cooperación internacional tiene un papel importante en la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible y las metas que esta cumple nos plantea. Por eso debemos enfocarnos en la reducción de la desigualdad y la pobreza y en la construcción de la paz en cada uno de los esfuerzos que hagamos. La interdependencia nos exige actuar con mayor responsabilidad, solidaridad y rendición de cuentas para fortalecer el Estado de Derecho, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y poner fin a la impunidad. El mandatario aseveró que fracasar en los pactos y consensos de la cumbre representaría que la guerra, violencia y hambruna vuelvan a regir en las naciones. La reforma del Consejo de Seguridad es esencial para cumplir los objetivos del nuevo Pacto del Futuro, buscando hacer al órgano más representativo y adaptado a las realidades geopolíticas actuales. Ampliar la participación de países en desarrollo y potencias emergentes fortalecerá la legitimidad de las decisiones globales, promoviendo una gobernanza más equitativa y justa. Arevalo estuvo presente junto al secretario general de Planificación, Carlos Mendoza, pero durante la semana tendrá varias intervenciones y reuniones de trabajo. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez.